Hoy se reunió en el Ministerio de Educación de la Nación la Comisión de Seguimiento del Salario con la presencia del Ministro de Educación, Jaime Persí el Secretario del Consejo Federal de Educación, Marcelo Mango representantes del Ministerio de Trabajo ministros provinciales que lo hicieron a través del Zoom y dirigentes sindicales que representan a los trabajadores de la educación nosotros desde nuestra organización sindical con el respaldo de la Confederación General del Trabajo hemos solicitado primero que se cumpla con la ley de financiamiento educativo que Argentina tenga realmente la inversión del 6% con respecto al Producto Bruto Interno esto daría chances y posibilidades concretas de mejorar salario mejorar edificios escolares dar pleno cumplimiento a la capacitación a la formación docente cumplir con protocolos y otras necesidades que tiene el sistema educativo para su correcto funcionamiento y por supuesto poder afrontar los salarios como sería indispensable, como es indispensable en épocas de galopante inflación como transita la Argentina donde el salario en línea general le corre desde atrás por lo tanto es fundamental inversión en el sistema educativo para que el salario supere a la inflación y pueda el docente, el trabajador, la trabajadora de la educación poder cumplir con necesidades indispensables de cualquier familia de trabajadores por lo tanto le hemos manifestado concretamente al ministro la posibilidad de una alternativa de juntarnos la semana próxima que quedó confirmada definitivamente y recibir una propuesta que en primer lugar le gane a la inflación en segundo lugar empecemos a transitar sacar el salario de la línea de pobreza que esto lo hemos reflejado en el acta del día de hoy que se genere la inversión que corresponde de acuerdo a la ley de financiamiento educativo estas son las propuestas que ha generado UDA figuran en el acta, han sido tomadas en reconocimiento de las autoridades y nos estaríamos juntando nuevamente con el Estado Ampliador la semana que viene recibiendo una propuesta que obviamente va a ser puesta a consideración de los cuerpos orgánicos de nuestra organización sindical sino que va a ser puester posible de todo el Consejoencente que va a ser puesta a considerado que ha story ya pero